Con el ascensor hay que bajar Ah, genial Ready, aim, fire Bueno amigos, comenzamos Acto 6, capítulo 1 Papi, os sacará de aquí En Bullstorm Estamos con el capitán Seguid el ritmo, tenemos que andar bastante antes de ir por el subsuelo ¿Por el subsuelo? Solo así atravesaremos la tormenta Ok A puras giliboyas ¿Quiénes trabajaban en el subsuelo y para qué necesitaban tantas entradas? Menos preguntas, te contaré lo imprescindible Vamos a comprar Ya, izquierda Posición Bien Ya, break Mis queridísimos salvajes, vais a probar A volar Perfecto Perfecto También para allá Venga Voy a para allá a pasear Supongo que lo que quiera que haya ahí abajo es peor que lo de aquí arriba No me seas tan cobardía He entrenado mejor que eso ¿Eh? ¿Más imbéciles? ¡Vamos! 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 ¿No lo de aquí? ¡Va! ¡ Dude! Tienes un general concederado cerca para mantenerte a salvo. Y yo pensando que estábamos con un criminal de guerra psicópata al que había que lavarle la boca. ¿Y quién va a lavarme, chaval? Espera, que prepare. Bien. Un día a otro. Excelente. Y se acaba. Esto se acaba, esto se acaba. Acá estás. Boom. No puedo lanzarlo. ¿Quién es eso? Pero qué leches. Pero qué zorra más grande. Perdido. ¿Azul? ¿Y eso azul? Excelente. Cabeza, cabeza, cabeza. ¿Qué pasó? Allí arriba. ¡Sígueme! Misión. Vamos, Ishi. Vaya para allá, por favor. Vaya para allá. ¿Vaya para allá? ¿Vaya para allá usted? Está bien. Está bien. Vaya para allá. Excelente. Vaya para allá. Muy bien. Vaya para allá. No sé cómo matarte. Dios. Abajo. Abajo. Así te la acto a la tormenta. La mochila es un punto de vista. Cabeza, cabeza, cabeza. ¿Te enojo? Cabeza, 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 cabeza. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Volare. ¿Quién fue el responsable que construyó una ciudad en medio de estas tormentas? ¿Destruyeron los filtros de radiación en las revueltas? Unos malditos comunistas... ...que no se les trataba bien. ...y todo se fue a la mierda al día siguiente. ¿Viene para acá? Una pequeña botella. Vamos, borracho ahora. Borracho. ¿Cuántas pelotas hay aquí? Tres. ¡La radiación se cola por las rodijas! Dos de mis pequeñines han vuelto con papahito. No te vayas, os sacaré de este terrorífico. Ahora mismo me debato entre salir de este agujero o reventarte los sesos. Sigue hablando. Me facilitas la decisión. Creo que Isis no haría más por la supervivencia. Atrévete. Ponme la mano. Ya veremos a quién de los dos defiende. Pero corre, men. ¡Corre! Perfecto. Corre. ¡Cuidado! ¡No! ¡Es cual! ¡Eros! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 No, mal, mal, mal Adios, adios, adios Adios, adios, adios Adios, 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 adiosito Adiosito, adiosito No, error En llamas En llamas, en llamas Y otro, escondido ¿Vale? 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 ¿Qué es esto? He rastreado la zona He encontrado una especie de entrada al subsuelo Muy bien No hay elección La suerte está echada ¿Nos vamos? Por el ascensor Hay que bajar al garaje Ah, genial Oh, oh Cabeza, cabeza, cabeza No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les dimos a esos convictos y marginados una segunda oportunidad Y por eso hacían funcionar la ciudad, para acortar su sentencia Y esto es lo que se obtiene cuando ayudas a la gente que está en la mierda Así que llenaron de convictos el subsuelo Muy ingenioso ¡Ah! Aquí no hay nada ¡Hay que seguir andando! ¡La encontré! ¿Quieres una medalla? ¡Espabila! ¡Estamos a punto de entrar en la mierda! ¡Nos vemos en una próxima edición! ¡Adiós! ¡Bye, bye!